Hoy en nuestra cámara atenta, hora 13 noticias, la sección que más nos conecta con ustedes, la comunidad, les tenemos un botadero de basura, un muro a punto de colapsar y la casa de un acumulador, que son las denuncias de nuestros televidentes. De nuevo las basuras son la manzana de la discordia entre vecinos, ya que un improvisado botadero de basura tiene molestos a los habitantes del sector El Vergel, de la comuna 8 Medellín, donde constantemente llegan motocargueros a botar escombros, y aunque se ha denunciado en repetidas ocasiones ante las autoridades, no han solucionado la problemática. Ahora nos desplazamos hacia otro sector de esta comuna, exactamente en los alrededores de la estación Miraflores, en la cual denuncian que este muro, que está en inminente riesgo de colapso, tiene en vilo a los vecinos del sector. Manifiestan que en cualquier momento puede caer en una persona. Los líderes piden una intervención inmediata antes que haya una tragedia que lamentar. Para el final dejamos esta casa que parece sacada de un programa de televisión, pero que en la vida real tiene muy perjudicados a los vecinos de la comuna 5 Castilla, muy cerca de la cancha maracaná, donde este reciclaje ya tapó la fachada, y pone en riesgo a la comunidad, porque esta montaña puede derrumbarse y caer encima de alguien, o provocar un accidente de tránsito. Esta casa ya había sido protagonista en cámara atenta hace algunos meses, pero los vecinos denuncian que ahora la situación es más preocupante.